Always Ready jugó este miércoles un partido amistoso con Nacional Potosí. El duelo concluyó a los 75 minutos a causa de la lluvia torrencial que cayó en Villingenio. El Rancho Guitarra se impuso por tres tantos contra uno. Hicimos un partido pero con la gente alterna, tratando de darle fútbol a ellos y hacer trabajo de campo con el grupo principal. El fútbol es una constancia y una repetición del tema, digamos, de las acciones. Estamos ampliando, digamos, el libreto, digo yo, del equipo, de cómo nos parábamos, de cómo estamos en la cancha. Y eso hemos aprovechado estos, digamos, espacios para poder mejorar, darle los trabajos a los muchachos. Y hay una buena disposición del grupo. El plantel millonario no tuvo en cancha a sus habituales jugadores titulares. Bastante bien, es importante poder jugar en una cancha buena, poder desarrollar lo que más o menos venimos haciendo, reforzar algunos detalles. Hemos puesto dos equipos. Siempre es importante jugar y tener esta posibilidad con un equipo que tiene un buen plantel, un plantel largo. Y bueno, agradecidos por tener esta posibilidad del club, lo es Revinú. El director técnico de la banda roja destacó la idea de juego de su plantel. Olway se alista para recibir la próxima semana a Defensa y Justicia. Deagle Sports